Hola, soy Wattime, representante legal y cofundador de Pango Entertainment Prize Y aquí les pregunto ¿Se imaginan alguna manera de mejorar la mejor creación de la raza humana? Obviamente con un micrófono RGB cardioide AM8 de Fine Fine Así que si eres un streamer emergente muerto de hambre O simplemente herí el tontito que se le acopla al audio en Discord Aquí está tu mejor opción Esta obra maestra de la ingeniería acústica es un micrófono dinámico Significa que cuando al fin ahorres plata de tu NFT y criptomoneda Y te compras una mesa de sonido, esta maravilla te sigue funcionando Ya, bajémoslo en tonito Bien estaba, si por algo no me vieron esto Este es el micrófono AM8 de Fine Fine El líder de la BBB IDB Bueno, bonito, barato y doblemente buenardo, brother Ya que el precio es accesible para toda la familia de tercer mundista que vean este video Ya que en el link de la descripción en estos momentos están tan solo 48 mil pesitos Y bueno, en este video mostraremos las principales características del micrófono Así que empecemos con el unboxing Para comenzar, este subtro y perverso micrófono viene dentro de una elegante y sexy caja En la cual encontraremos las características principales del micrófono Que luego veremos más a fondo Ya dentro de la caja, encontraremos las instrucciones que de seguro vos en el gúmero culiao Solo las vayas a usar para pintar También trae un soporte más duro que encontrar un pingüino en un sauna israelí Con una buena base antideslizante Y ahora a lo que venimos ¡Conchitú! Bueno, ahora sí que sí, aquí tenemos el preciado micrófono Su diseño destaca bastante por ser minimalista y elegante Con una tira de luces RGB en la parte inferior En la parte frontal tenemos los controladores para la entrada y la salida de audio También viene con su filtro anti-pop que cubre toda la parte superior Que es bastante grande la verdad y se siente de muy buena calidad También trae un cable tipo C para conectarlo al computador O tu tostahora en tu caso Y bueno, ya con nuestro micrófono aquí en la mesa En nuestro lugar de grabación Únicamente vamos a instalarlo en el soporte ¡Uy! ¡Uy! Antes no hace falta decir que también si no le acomoda el soporte que trae este micrófono Puedes instalarlo en un brazo Ya que este papucho trae una entrada universal Instalado en el soporte lo daríamos vuelta Y vamos a encontrar la entrada USB tipo C auxiliar y XLR Vamos a comenzar con la instalación del cable USB Si aquí te cuesta, problema es tuyo Y ya lo tendríamos conectado con su lucecita RGB Y para cambiar las luces solo basta con tocar este botón touch Y si no te gusta ninguna puedes simplemente mantenerlo para apagarlas También hay que recalcar de que en la parte de atrás hay un botón para mutearlo Que nosotros nos dimos cuenta después de dos horas Obviamente se estarán preguntando ¿Cuáles son las maravillas de este micrófono? Pues su patrón de capacidad cardioide puede alcanzar una tasa de bits de 16 bits Una tasa de muestreo de 96.000 Hz Una frecuencia de respuesta de entre 50 y 16.000 Hz Una sensibilidad de menos 50 Hz con una varianza de 3 Hz Ya ya ya, ¿pero en qué se resume esto? En lenguaje simple, buena calidad, micrófono bonito, Rubius, Auronplay, Ibai, Mazones Ya con eso aclarado, ahora vamos a lo importante ¿Cómo se escucha la lecera? Nosotros no nos tomamos esta parte a la ligera Testeamos el micrófono bajo las mayores pruebas de la historia Con la mayor rigurosidad y complejidad posible Desde el grito de enojo ¡Tala, güeya! Un teclado mecánico El bajón de los cubanitos Y por último y más importante La prueba El tomate De la palta Y De la mayo Y el micrófono pasó todas y cada una de estas pruebas Mostrándonos su hermosa calidad Así que para los que pregunten ¿Puedo chantarme un completo enfrente al micrófono sin molestar a todos? Claro que puedes, amigo Con este micrófono Puedes chantarte lo que queráis Desde un completo Hasta el medio P Y si aún no estás convencido de la calidad de audio Aquí te dan más pruebas del micrófono en acción Amigo Lo tengo yo ya Lo tengo yo Suéltame Esa es como la madre del gilio cuadrado Sí Papo de mierda El perro se murió Tiburón, mi compañero No Pobre tiburón Pobrecito Y por supuesto No hace falta aclarar Que toda la voz de este video Está grabada Con el micrófono Ya para concluir Que yo creo que sea la parte más seria de todo el video El Fine Fine AM8 nos dejó suspendidos Para bien, obviamente Hemos visto que él hace frente hasta los micrófonos de mayor gama en el mercado Contando con características como la entrada USB de siempre Y además la entrada XLR El filtro antipop Las luces RGB Y todas las demás características que vimos anteriormente Esto lo convierte en una de las mejores opciones O incluso la mejor para adquirir un micrófono Ya sea que te estés adentrando en el mundo de la creación de contenido Aunque ya seas un veterano en el tema Esta es una gran opción a considerar Porque la calidad se nota Podrán encontrar el micrófono listo para su compra En el link abajo en la descripción Junto con su página web oficial Agradecemos enormemente a Fine Fine por enviárnoslo Y por dejarnos hacer esta review Pero la única crítica constructiva que le haría Es que para la próxima Venga Con un completo ¡Suscríbete al canal!